Saludos hermano. Buenas noches. Saludos, saludo. Primeramente vamos a darles gracias a Dios por permitirnos compartir este momentito, aunque sea vía cámara, pero gracias a Dios estamos saludables. Y espero que toda su familia también lo estén. Amén, amén. Bueno, saludos señoras y señores. Esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Nuestro invitado de hoy es Rafael Roque, estrella, es estrella de las grandes ligas y dominicano 100%. Rapidito Roque, ¿dónde y cuándo nace Rafael Roque? Bueno, yo nací en Cotuí en el año 1973, el 27 de octubre. Usted nació en la tierra de un señor que le llaman Pedro Antonio Rosario, mi padre. Él nació en Comedero, Cotuí. Ah, bueno, yo nací en la provincia, Sánchez Ramírez. Sí, estuve por allá, muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿a qué edad descubre Rafael Roque que le gusta el béisbol? Bueno, una pasión bien de pequeño, quizás cinco o seis años, porque mi papá era bien fanático del juego y uno también, o sea, uno sigue los juegos. Antes era un poquito más de pasión, aunque hoy en día tenemos más medios para uno poder ver los juegos y esas cosas y estar más ligado al deporte. Los famosos raditos de pila que usaban los viejos de nosotros. Así mismo. Mi mamá le decía a mi papá, tú lo vas a matar. Saludo, saludo mi hermano Constanza, pelotero de las grandes ligas. Mi hermano Constanza. Le envía saludos, Roque. Sí, saludo a Constanza. Hace mucho que no sé de él, porque creo que el año pasado ya no lo vi jugar en la liga de invierno. Entonces, mucho tiempo y no tanto, y me alegro saber de él. Él reside no muy lejos, él reside aquí en Ohio, no muy lejos de mi casa. Pero no se preocupe, usted sabrá de él pronto, si Dios quiere. Sí, Dios quiere, está bien. Sí. Entrando en materia del béisbol, ¿a qué edad y dónde firman a Rafael Roque? Yo firmé en Pedro Gran. Estaba mi papá viviendo allá, ya teniendo desde los 7 años. Y ya casi a los 18 años ya fue cuando firmé. Fue mi primer año, en 1991, con los medios de Nueva York, en la liga de verano. ¿Quién lo firma y de cuánto fue el bono? Me firmó el señor Eddie Toledo, la organización de los medios de Nueva York. En ese entonces me dio 2.500 dólares, que fue tremenda oportunidad. Uno viene de familia pobre, no había jugado lo que era una oportunidad para jugar, y más lo que me ofrecieron, que llegan a pagar estudios. Y eso es lo que necesitaba, porque en realidad mi situación económica no era la mejor, porque vengo de una familia pobre. Y, ¿sabes? Es lo que tú necesitas, una oportunidad para jugar y poder desarrollarte. Como dice nuestro hermano Constanza, lo importante es estar en la tómbola, dice Constanza. Así es. Pero Constanza es para allá abajo, a los lados de... Cerca de Pedro Obrán, por ahí, y güero, y güero, me parece. No sé si estoy equivocado al que me corrija. Dice, ya tú sabes, Constanza, yo sé que tú estás en vivo, corrí a Roque, cualquier cosa. Dice nuestro hermano Eduard Ventura, de MLB Deportes 1. Saludos, Roque. Saludos, hermano. Sí, que gracias, que igual. Dice Constanza, de La Cuava. Claro, lo más seguro le dio a mi hermano a jugar por ahí. Mi hermano es mayor, pero sí jugó mucho por ahí. Nosotros íbamos de visita y ella no jugaba, porque como había pasado a ser profesional, entonces no me permitía, ¿sabes? Entonces, solamente era ir a apoyarlo, pero mi hermano todavía no había firmado y sí jugó mucho torneo por ahí. Esa comunidad de La Cuava, una comunidad humilde que, gracias a Dios, ha crecido mucho y está mejor y le gusta mucho. Por ahí son bien apasionados con Baylor. Mente sana, cuerpo sano. El deporte es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Sí. Por favor, si puede describirnos su paso por la organización de los Mets de Nueva York. Bueno, yo duré, desde las rookies de Nueva York, yo duré seis años hasta que quedé agente libre. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de firmar con la organización de los cerveceros de Milwaukee. Pero tuve todo ese recorrido, una gran experiencia, tremenda organización, tremendo trato. Donde pude desarrollarme en realidad como jugador. ¿En qué año comienza su carrera con los cerveceros de Milwaukee? En el 1998. Quedé agente libre y pude firmar con ellos. Tenía varias opciones, pero fue la organización que en realidad me dio una oportunidad. Me llevé mejor oportunidad, aunque no fuera un dinero exagerado. Pero como siempre lo repito, la oportunidad es la más importante. Que una persona debe tener, solamente debe de ser disciplinado y tratar de dar lo mejor que pueda. Porque en el mañana no sentir arrepentimiento y decir, sentir lo que no hice o lo que debía hacer. Sino que yo di todo lo que yo tenía. Sí, yo digo que esa es la herramienta número uno. No tanto en el béisbol, sino para el ser humano común y corriente. La disciplina va más allá del talento, va más allá de todo en la vida. Exactamente. De eso se trata. Entonces, usted firma con los Mets. Estuvo con ellos varios años. Ellos no le dan muchas oportunidades. Viene Milwaukee y lo firma. Y ahí sí comienzan a abrirse la puerta. Porque a nivel de AA y AAA, usted viene y gana 10 juegos. Sí, pues esa organización, de lo menos, yo era un equipo de primera en ese entonces. Entonces, yo, cuando son equipos así que están en la competencia y tienen mucho dinero, pueden darse el lujo de firmar a gente libre y dar la oportunidad. Para tú, tiene que ser un propieto de primera línea y que tenga un desarrollo bien grande. Para ellos, darte una oportunidad real, ya que ellos en ese entonces estaban en la competencia. El equipo de Milwaukee aportaba más al talento joven. O sea, un equipo que venía de abajo y iba a tener una mayor oportunidad de subir un jugador joven que ellos. Pero a usted se le abre la puerta. Lo que no hizo los Mets, la organización de los Mets, sí lo hizo Milwaukee. Milwaukee, usted tuvo un buen desempeño en las menores y rápido ellos vieron que usted tenía su potencial y le dieron la oportunidad para llegar a las grandes ligas. Sí, claro, porque yo siempre digo, logré en un año lo que no había logrado en seis. Tuve dos veces jugando en AA con el equipo de Milwaukee, perdón, con el equipo de los Mets. Y no pasaba de ahí, o sea, y aquí en un solo año duré dos meses en AA, dos meses en AAA. Los últimos dos meses lo pude jugar en grandes ligas. Y ellos, al momento de yo firmar, no lo dijeron, pero ya cuando tuve entrenamiento, le habían dicho a mi abogado que yo tenía un buen desempeño, pero yo tenía oportunidad de por lo menos subir en septiembre. Gracias a Dios se produjo antes, en el medio agosto. Tuve esa oportunidad y pude mantenerme ahí, tener un buen comienzo, porque en realidad mi mejor año, mi mejor año, porque entre los tres niveles pude ganar 14 juegos. Y ya en AA iba para el juego de estrellas y cuando me subieron en AAA también. En el momento de yo subí en grandes ligas, yo tenía 5 y 0, luego me bajaron y regresé. Y perdí el primer juego en grandes ligas, pero ya después pude ganar 4 en línea y después perdí. ¿Cómo se sintió, Rafael Roque, ese día primero de agosto, cuando le llamaron a jugar su primer juego frente a los Diamondbacks de Arizona? Descríbame ese momento. ¿Cómo se sintió usted? Bueno, un momento de mucha emoción, te pasan muchas cosas por la cabeza, porque es tu sueño hecho realidad. Tú quieres agarrar el teléfono y llamar a todas las personas que conoces, amigos, familiares, todo en tu entorno, para que todo el mundo tenga la oportunidad de verte. Y como tú sentir ese ego y decir por dentro, lo logré, lo logré. Aunque tú no sepas el tiempo que vaya a durar o si va a llegar a ser un jugador que te establezca, pero por lo menos cumplir tu sueño. Bueno, ese año, como bien dijimos anteriormente, usted fue llamado a las grandes ligas. Terminó con récord de 4 y 2, si mal no recuerdo. Ya con esa experiencia y debido a ese proceso, que ya obtuvo victorias en grandes ligas. Pero descríbame el primer día cuando usted sale y se sube a esa lomita, como le llaman, para lanzarle al equipo contrario. Y usted mira a su alrededor y ve como 5 o 6 gente que lo estaba mirando en ese estadio. ¿Cómo se sintió usted? Bueno, bien emocionante. Tú sabes, cuando tú juegas en la liga de invierno dominicana, es más cuando tú estás en la competencia, tú sabes que me has tenido la oportunidad mucho de jugar a Aguila y Visei, son muchos juegos que están bien cerca de ti. Eso te ayuda un poco. Tuve la oportunidad, el primer bateador que enfrenté, el jugador de Milwaukee, va a ser un round bajito. Y lo ponché, el tercer avance, Jesse Willis me está dando la pelota. Y yo dije, no, no, yo quiero la pelota cuando pueda ganar el juego. Luego al siguiente bateador también lo ponché. O sea, él me dice, todavía no la quiere. Y yo, no, ya está en la oportunidad de ganar. Y yo estaba ganando el juego, pero luego me dieron, creo que Yamil Benítez me dio un home run que me empató el juego después de que me hicieron un error. Y salí, estaba ganando el juego y lo salí, creo, perdiendo 3 a 2. Pero pudimos empatar el juego a Félix Rodríguez, por cierto. Y ya salí sin decisión en esa. Ya la próxima salida fue un poco más difícil y a menos presión, pero un poco más difícil, porque era un doble juego. Y, ¿sabes? Los equipos usan como estrategia, mandan al novato primero. Para que sude, para que sude. No, no solo eso, sino que nos tocaba a Kevin Brown. Entonces, los equipos usan como estrategia, pues, si hubiera tenido... Yo tuve un buen juego, pero Kevin Brown tuvo uno mejor. Inclusive, ellos ese año lograron ir a la Serie Mundial al equipo de San Diego. O sea, que su brillo, el brillo suyo se opacó, debido a que, obviamente, Kevin Brown lanzó el segundo juego. No, él lanzó el primero, o sea, contra él. Y tuvimos un juego que perdimos. Tenimos el primer hit como en el séptimo inning. Y perdimos, pero en el otro juego pichó por ellos Joy Hamilton. Y nosotros hicimos un viaje de carrera. O sea, vivimos en el día, pero que los equipos lo usan como estrategia. Como te dije, si ya no he logrado ganar el juego conmigo, tenía posibilidad de ganar los dos juegos. Lo mismo que ellos piensan, puedo ganarte con Kevin Brown, vamos a ver qué pasa en el segundo, ¿entiendes? Pero sí, tremenda experiencia. Sí, pero como usted acaba de decirle, su estrategia. Ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo movemos la ficha en este momento, porque eso es lo que ellos hacen. Sí, una tremenda coincidencia, porque perdí el primer juego en grandería contra ellos y también gané el primer juego que gané en grandería contra ellos. O sea, cuando nos tocó de nuevo, yo piché y tuve mi primer juego ganado, también di mi primer hit. O sea, muchas cosas juntas, muchos recuerdos que todavía uno lo mantiene fresco en la memoria. En ese momento que usted sube a las grandes ligas, estaba pasando un huracán, si se puede llamar de esa forma, en las grandes ligas. Quizá nadie lo recuerda, pero ese huracán se llamaba Sammy Sosa y Marma Wyatt. ¿Pudo usted escapar de ese huracán? No, en realidad, el primer juego que piché contra ellos, sí. O sea, tuve buen juego, no pasó, pero ese día Sammy Sosa dio con Ron 60 y el 61. Yo abrí el juego, estaba ganando como 12 a 5 en el séptimo, pero de ahí en adelante hicieron mucha carrera y él pudo romper el récord. Ya luego, creo que con tres días de descanso, volvió a pichar allá en la casa. Estaba tirando buen juego y él me dio horror, el número 64. Luego jugamos otra serie con San Luis y Marma Wyatt también me dio el número 64. Por eso les digo, no había chance. No, era algo, tú sabes, y algo que la gente lo vivió porque fue algo que levantó el juego. Todavía creo que en ESPN están pasando un problema acerca de eso porque fue algo bien emocionante. O sea, tú no querías que te conectara un horror ni nada de eso para tú ser parte de la historia. La internet nos está fallando un poquito, señores y señores, esto es en vivo. ¿Podrías repetirlo, por favor, la internet? Como la gente fuera llamando. Lo están llamando de nuevo. Señoras y señores, discúlpenos. Esto es en vivo, perdónenos, por favor. ¿Podrías repetirlo, por favor? No, digo que uno quiere ser parte del momento, pero no parte de la historia. Uno quiere estar ahí, disfrutarlo, verlo todo, hacerle audio y eso. Pero no que ellos salgan y espien o cualquier otro programa de porte en Fox porque ellos te conecten con un honrón, sino porque tú tengas una buena actuación contra ellos. Pero fuimos parte de la historia y hay que disfrutar el momento. No, y que yo diría que no hay que sentirse mal porque esos dos muchachitos le estaban dando golpe a todo el mundo. Y con el equipo de nosotros, que Sammy creo tiene el récord, que nos dio 12 honrones. Siempre nos batió muy bien la serie. Estaba en su momento, aparte, todo el mérito para él. Y nos conectó 12 honrones a la etapa de fichero de nosotros. Mucho de a dos, quizás de a tres. Y ahí me tocó uno. Sí, parte del juego, sí. Todo el mundo tocó algo. Pero luego, por su gran desempeño, la temporada siguiente, usted logra algo memorable y yo sé que nunca se le va a olvidar que fue abrir el primer juego para su equipo. Sí, yo fui nada seguro porque tenía competencia. Habían dos lanzadores más y que no tenían opciones. Cuando los jugadores no tienen opciones, los equipos muchas veces deciden bajar al novato porque tú no puedes bajar al triple y ver qué pasa con ellos. Y más que tú a veces no quieres pelear era un joven más como ellos que eran buenos jugadores y también eran disciplinados, o sea, que puedan traer otra cosa al equipo. Pero el gerente salvando tomó la decisión de darme la oportunidad. Y fui peleando un poco y terminé siendo el opening day y por mi actuación pude tener una muy buena efectividad. Aunque tuve solo un mal juego que fue el último ya, el último día. Me pregunté el man y dije, oye, como ya te nombraron opening day, creo que tienes todo seguro y ya, ¿tú crees que va a estar bien para el opening day? Bueno, todavía yo creo que voy a hacerlo, pero solo un mal juego y fue contra Siares. O sea, el juego en Siares no que batieron mucho, pero un poco, tuve quizá un poco de baja de los conteos, había mucha brisa, eso, no me dieron ron, pero sí se picaron una cuanta bola y me hicieron ocho carreras sin haberle dado duro a la pelota, pero son ocho carreras. Entonces, él me preguntó que si todavía estaba preparado mentalmente. Bueno, ese era el momento de Siares no estaba fácil, porque tenía a Jay Uner, King Griffin, Ale Rodríguez, y, o sea, era un equipo un poco difícil y como que era, ¿sabes? Bien, tenía buena actuación contra ellos, pero ese último juego no fue muy bueno y no creo que me iba a hacer cambiar la mentalidad, pero imagínate, luego opening day en San Luis con el estadio lleno, vienen de romper el récord con Maguire, también San Misoza, y, o sea, San Luis, que es una ciudad de Bicol, la mejor ciudad para jugar este deporte, porque apoyan al 100% al jugador y el estadio lleno, pero, o sea, tuve un buen comienzo y la lluvia no permitió. Nosotros ganamos el juego, pero yo no pude tener la decisión, pues, luego de un inning bien largo por la lluvia y eso, ellos decidieron sacarlo del juego, aunque era temprano, era apenas el tercer inning, pero para que no fuera latimando el brazo, le duré alrededor de una hora sentado esperando que pasara la lluvia para iniciar de nuevo, entonces, tomar la decisión de que primer día habrá más juegos para ganar, ese no iba a ser y con un tremendo partido contra ellos pudimos ganar y celebrar nosotros en el atendente. ¿Cómo se sintió usted ese día? No, bien emocionado y más que cuando tú miras, solamente tú mirabas a Pedro Martínez o a Penindé y solamente yo como dominicano. Había muchos lanzadores buenos como Atasio, Carlos Pérez y todo eso, pero solamente nosotros dos ese día tuvimos el honor. Claro, Pedro, imagínate, yo he ganado un Sajion y después de ese año, en el 99, creo que ganó su segundo Sajion, si no me equivoco, ya con el equipo de Boston, donde fue que él hizo la historia del juego, aquí el juego de estrellas donde ponchó, creo, cinco de seis, todos. Sí, incluyendo a Maguire, a Sosa, a medio mundo ponchó, cinco de seis, correcto. O sea, Larry Walker, todo futuro salón de la fama, pues, lamentablemente, en la prensa, o no sé, no han perdonado, pero ellos tienen su mérito, porque, o sea, no es que uno apoye, que esté bien, que esté mal, pero no sé, te lo oyen, porque muchos lo hacen, y quizás muchos están en el Salón de la Fama y también lo hicieron, Uno no lo sabe. Critican y hablan, pero cuando vienen a ver, lo usaron, y ahora son los mismos que pueden decirlo, pero como ya ellos no se le puede probar, ¿entiendes? Nadie le va a hacer la prueba, correcto. No, y si la hace, ya son Salón de la Fama, pero algún día llegará la oportunidad de que ellos puedan ingresar y es porque esos méritos no se les puede quitar, porque esos méritos se los ganaron, ellos hicieron, y como te dije, muchos jugadores usan el derogado y no pueden dar 10 oloradas, no pueden jugar sin carrera, no pueden partir el 300 de promedio, o sea, eso no, no es que uno esté de acuerdo, pero es algo que no puede trumpar los méritos a lo que ellos hicieron. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo soy de lo que digo, que no importa qué usted haya usado, a la bola hay que darle. No, y en ese momento había muchas cosas permitidas, quizás, un poco de persecución hacia ellos y de un chacal, podemos decir, porque se votó como un chacal de José Cancel, con toda su culpa y eso, se vio en bancarrota, quería hacer dinero y empezó a implicar gente y a mencionar nombres y creo que hizo más daño que bien a Weybold, pero eso eso lo juzgará a otros, no lo puede a la persona, pero él debe ser un poquito más más consecuente y pensar un poco más en la cosa. Yo digo de acuerdo a lo que yo viví, porque no lo viví igual que usted, usted estaba obviamente dentro del terreno a diario, pero yo digo que Marma Weyer y Sammy Sosa levantaron el béisbol y gracias a ello el béisbol todavía sigue siendo lo que es hoy en día. Sí, es una realidad y mira, con esto que está sucediendo y como se están manejando los dueños del equipo de la asociación del pelotero, esperemos que no deje otra recaída que no vuelva a suceder que porque en realidad creo que aparte de todo había un mal manejo en cuanto a la situación quizás no está pensando en su salud pero muchos piensan están pensando más en dinero de otro que lo que el fanático quiere ver porque imagínate, nosotros Quisiera no está viendo el juego ya sea como sin fanático o como sea claro la salud primero pero si se han manejado de una forma que creo que muchos fanáticos se han desencantado un poco o sea han puesto por encima los intereses y no la pasión aunque no se puede quitar que muchos de esos jugadores tienen todavía esa pasión no importa cuántos millones tengan todavía quieren seguir jugando y enseñarle a los fanáticos y darle algo devolverle algo de lo que ellos han ganado o sea en cuanto al juego Roque le envía el saludo Ossi Coronado Ossi Coronado saludo hermano si Osvaldo Coronado él también fue jugador de los Mets un poco más joven que yo él llegó tal vez dos o tres años Tremendo muchacho tenía mucho talento pero la lesión en su brazo no lo pudo permitir desarrollar en Estados Unidos pero sí me alegro de escuchar de él saludo saludo y gracias por su sintonía siguiendo ya en lo mismo que estábamos hablando luego Milwaukee decide enviarlo a usted al bullpen ¿cómo usted se compara bueno señoras y señores el internet está aparentemente el internet sigue dándonos problemas discúlpenos se frizó el internet discúlpenos señores siendo pinche el abridor luego pasa al bullpen ¿cómo se adapta Roque a ese cambio? bueno un poquito difícil pero sabes más en ese entonces que el trabajo de venir de bullpen como surdo o sea yo voy a me pusieron a hacer las dos de enfrentar a un surdo a veces relevo largo pero más de relevo largo que un surdo estoy acostumbrado a dicha como abridor que siempre sabe cuándo va a lanzar a cómo a tú venir en el juego y prácticamente agarraste de sorpresa mi primer año en Estados Unidos fue como relevo tuve tremendo años pero ya toda mi carrera ha sido como abridor y yo solamente lo veía como una oportunidad que si podía ser bien quizás podía quedarme con un puesto ahí estaban los Valerio Los Santos y yo también estaba Mike Mayer Valerio sabe bien joven era el futuro de la organización pero él si lo habían proyectado más como relevo aunque hubiera sido abridor yo pensaba que él tenía más oportunidad como relevista que como lanzador abridor pero uno tiene que hacerlo ajuste y acostumbrarse no tuve más tanta oportunidad así pues ya luego que me latimé el brazo y tú no tenés la novedosidad no puedes hacer cuando tienes entonces cuando tuve esa oportunidad estaba hace noviembre ya latimé el brazo eso no estaba igual como relevo no tenía ninguna chance Saludos Juan Luis Euris Rosario San Cristóbal Tomás Tomás Guzmán Santiago de los Caballeros República Dominicana Roque luego para la temporada 2001 me parece que firma con los Medias Rojas de Boston sí el señor Elvio Jiménez que fue quien me dio la oportunidad con Milwaukee me había puesto en huevo y dejaba gente libre en entrenamiento al final de entrenamiento me llamó habló con la organización de Boston que ya estaba trabajando allá y me dieron tremendos chances o sea no comencé con el equipo triple A porque llegué un poco tarde del entrenamiento yo quería ver un poquito más tenía muchos jugadores que se habían ganado sus puestos y yo entendía vamos a ver dos o tres semanas para que te pongas bien en forma y que da la oportunidad a ellos porque en realidad se la ganaron y tuve un tremendo comienzo ahí pero el día que me llamaron para la Grande Liga era un día que también pichaba Pedro Martínez él seleccionó yo iba a tomar su turno y lanzando también contra recuerdo contra Chicago y son en la segunda entrada también sufrí una lesión o sea no pude no pude debutar con ellos en Grande Liga ya luego me recuperé estaba haciendo bien y esperaba que me den la oportunidad en septiembre pero ellos habían decidido que no porque el equipo estaba en competencia y no no tuve la oportunidad aunque sí estuve muy bien me sentí muy bien ahí con lo que ellos o sea la oportunidad que me dio la Liga Menor y el trato son cosas que pasan porque el jugador tarde o temprano sufre una lesión o algo inesperado y surgen algunos cambios luego temporada 2002-2003 usted decide irse al béisbol de México puede describir esa experiencia por favor bueno yo he ido fui a a los campos de entrenamiento con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y hice un buen entrenamiento pero ellos decidieron que no tenía oportunidad entonces mi agente ya todo el equipo ya a finales de entrenamiento me fueron libres y todo el equipo estaban cada día en subador entonces el equipo de Tampa me ofreció un contrato pero el acuerdo era como ellos no tenían espacio de ir a jugar a México o sea bajo contrato con ellos y ver qué pasa ya y me regresan a triple A o quizás una agrandería cosa que no pasó tuve un tremendo año no me no me subieron tampoco me llevaron a triple A el siguiente año me ofrecieron un contrato entonces estaba un poco molesto y le dije no pero si yo deseo ir a México otra vez creo que con el trabajo que yo hice puedo ir cuando yo quiera tengo la puerta abierta y fue que firmé con el equipo de Detroit y tampoco ellos dicen que no tenían mucho espacio entonces llamé y regresé para México porque entendía que teníamos oportunidad podía quizás volver a Grandeliga quizás ir a Japón o conseguir algo mejor a estar esperando en una lista sabes te ponen en una lista en un fan de sin lío vamos como una lista incapacitado sin estar lesionado a esperar que se lesione y esperar tu oportunidad yo mejor preferir irme a México y ver qué podía pasar por allá porque si estoy lanzando me pueden ver y alguien puede interesarse en mi servicio cómo fue su experiencia en la liga de béisbol mexicana y cómo le fue por allá bueno siempre lo aprendí de un compañero que luego era agente de jugadores o sea trabajaba por una compañía que con José Brito habían jugado la oportunidad de jugar en Milwaukee luego él dejó el año siguiente y era representante de jugadores o sea volvía a una compañía y él siempre me decía tú puedes jugar puedes estar en liga menor pero México y eso es la última opción de lo que va a estar ahí y cuando llegué allá una perspectiva diferente porque el juego era mejor de lo que uno pensaba la competencia era bien buena ya mucho es grande liga pero yo en ese entonces me pasaba por la cabeza que los jugadores que habían jugado antes eran jugadores que no tenían oportunidad pero yo me hicieron cambiar de parecer la calidad de juego y muchos jugadores que habían estado activos recientemente estaban ahí la competencia era muy buena y en verdad un béisbol muy bueno y que ha revivido muchas carreras porque Luis Polonia tuvo la oportunidad de ir a todos ellos que eran jugadores que tuvieron más oportunidad que yo y fueron jugadores estrellas y pudieron revivir su carrera en México o sea México es un trampolín para de tu poder mantenerte económicamente pero también tener una oportunidad de tu regresar a vivo organizado con una organización o quizás tener la oportunidad de ir a Japón y hacer una carrera por allá luego ya de su desempeño en la liga mexicana usted pasa a trabajar como coach en la organización de Nueva York no yo primero trabajé por ocho años con los regales de Kansas City el señor Mark Ruhel fue quien abogó para que una oportunidad él era pichinco de triple A y como tenía una muy buena relación con René Francisco con Víctor Valle con ellos todos los días vivía hablando con ellos comentando porque yo era la persona y René le dijo no tranquilo yo le voy a dar la oportunidad fue tremenda experiencia aprender muchas cosas pues a veces tú juegas muchos años crees que sabes más de lo que es pero todos los días hay cosas que aprender y más con los muchachos porque el primer nivel es donde uno tiene más que enseñar y tener más paciencia para el aprendizaje y ya luego que de ahí sí fui un año a México en el 2015 y ese mismo año al final con los Mendes Nueva York que fue hasta este al final del año o sea del año pasado de octubre que ellos decidieron no renovarme el contrato pero duré cuatro años de esa organización con ellos Saludos Yahaira Peña en New Jersey Miguel Santos saludo dice Roque el mejor Miguel Santos RD Roque el mejor aparentemente usted sabe quién es es de la familia tremenda persona casi un familiar un hermano ok ya pasando al béisbol de la República Dominicana Edu Aventura saludo y pregunta de qué color es el corazón de Rafael Roque azul o amarillo bueno yo digo yo cuando niño sí simpatizaba mucho por el equipo de las aislas ciudadanas pero ya luego que tú juegas alrededor de 12 años lo voy a interrumpir lo voy a interrumpir disculpe como dicen los viejos allá cuando yo era muchachito en el campo de un pique me cambié en el color y también pues no voy a negar porque estuve un poco no muy contento con un trato que uno a veces entiende quizás tenga o no tenga la razón pues es un trabajo un negocio y no salí muy contento de allá de allá de dónde explíquenle a los fanáticos que van a ver esta entrevista va para YouTube de dónde usted no salió señores se frizó el internet de Roque nuevamente vamos a esperar un segundito esto es en vivo esto es en vivo podría repetirnos por favor que el internet volvió y se frizó no sé si fue que lo llamaron nuevamente pero no no lo llamaron nuevamente no no sí no del equipo de las aiglas porque a veces el equipo en Santiago ellos a veces entienden que tú eres de la capital yo soy del Cibapro y entendían que yo era de la capital y el trato que recibí en el Club no me quedo de la directiva de los jugadores dirigentes sino personas que quizás jugaron poco que nunca jugaron o jugaron poco y el trato con las personas ellos entienden que tú eres novato y que quizás tú no sabes quién va a ser en el mañana y en realidad no me hicieron sentir muy bien es como el difunto Damaso García no sé si he escuchado su anécdota cuando él llegó al equipo del Lisey un día el difunto Guillermo Montalo bajó del autobús y él según yo escuché siempre decía que cuando él fuera un jugador de grandes ligas bien famoso que él iba a comprar el equipo del Lisey solamente para votarlo a él son cosas que hay empleados que se toman acreditaciones que no le pertenecen que creen que son se creen que son más entonces cuando llegué al equipo del Lisey recibí muy buenos tratos no sé si porque Edith Toledo es el gerente general Rafael Landet es el manager pero siguiendo el club recibí muy buen trato de las personas que están ahí todavía quedan algunas de ellas que ya difundo Cheche Arias Dios lo tenga en la gloria era de la persona que estaba ahí también Bolívar Ciprián el hijo de Cheche Junior o sea Junior Arias que todavía gracias a Dios está ahí trabajando con ellos y quedaron muchos años porque son personas que son fieles ahí y el trato que que le dieron a uno como persona uno tiene mucho valor más que como jugador porque si me trataron muy bien me sentí bien cómodo ahí y sabes yo no pudo desarrollarse todavía hoy en día yo puedo pasearme por el equipo del Liceo señoras y señores el internet nuevamente esto es en vivo béisbol caliente RD bueno volvió el internet disculpe esa anécdota que usted hace es bien verídica lamentablemente no lo escucho ahora no lo escucho no parece que estaba un poco frisado ahora si lo escuché ahora si lo escuché decía yo que la anécdota que usted acaba de hacer es bien verídica lamentablemente en el diario vivir incluyendo el deporte porque a mi buen amigo Héctor Luna cuando era novato un pelotero de las águilas que yo no no puedo decirle el nombre Héctor Luna entra al terreno a parar normal a calentar y hubo un jugador de nombre en ese tiempo y le dijo mira novato salte de aquí busca tu puesto y Héctor Luna se le acercó y le dijo mira mírame bien la cara porque algún día me la vas a volver a ver y no como novato y pasó si pasa mucho a veces creemos que la carrera de nosotros va a ser para siempre ejemplo cuando yo llegué al D6 y Jorky Pérez Jorky Pérez me llevó y me dijo mira este es mi locker pero yo creo que en el mañana ese será tu locker y me trató todavía tenemos muy buena comunicación hablamos y nos mantenemos siempre hablando del juego me invita a veces me invita a ayudarlo en clínica y cosas así siempre me tiene presente pero hay otros que no entienden que tú puedes quitarle su puesto y lo que quieren es ver cómo te sacan de ahí porque entienden que el día que ya tú seas que tú seas un jugador establecido ellos pueden perder su trabajo pero siempre hay una oportunidad tú lo que tienes que tratar de dar lo mejor de ti y algún día va a llegar que tú ya no rindas lo suficiente o que los dueños del equipo entiendan que el novato puede hacer lo mejor que tú y ellos van a tomar la decisión de un cambio y traer a otra persona porque si no ese novato alguien más van a traer porque siempre el béisbol es siempre competencia tú no puedes dormir en el laurel y pensar que tú porque este establecido ha tenido el año anterior un buen año que eso va a estar ahí para siempre claro te ayuda un poco a que los los dirigentes crean un poquito más en ti pero llega la oportunidad que alguien va a pasar por encima y va a superar tu atención bueno Roque sale de las águilas y vaeñas no muy contento porque no fue su culpa él fue a hacer su trabajo pero debido a esos inconvenientes sale de las águilas y vaeñas llega a los tígeres del Liceo ¿cómo se sintió Roque el primer día que enfrentó a las águilas y vaeñas con el uniforme azul? bueno es como como un sueño es la oportunidad de tú demostrar o sea de hacerle ver a ellos que que tú sí podías estar ahí o sea no que me quejo de que no era una oportunidad porque el señor Julián Javier Miguel Diloné yo recuerdo Julián Javier era el man y era ese año en el 92 y Diloné terminó manillando ellos sí me trataron muy bien el difunto Julito Martínez también o sea no me quejo en ese entonces pero cuando llegó esa oportunidad yo solamente quería hacerlo bien y enseñarle que yo pude estar con ellos y dar dar lo mejor inclusive en mi carrera creo que todas las mejores actuaciones no contra ellos fue con los gigantes pero sí tuve muy buenos juegos con con el biceo que es donde lo donde todo el mundo prácticamente está viendo porque la competencia de águila y biceo es lo que me atrae por la rivalidad entonces cada actuación buena que tú puedas tener contra ellos tú sabes que todo el mundo va a tener los ojos en la televisión encima o sea es algo grande y todas las mejores actuaciones que estuve en mi carrera aquí como jugadores y que se pueden notar fue contra ellos Águila Sibaeña una en el trabajo y otra en el desarrollo de piqueño ¿se enfrentó alguna vez a José Lima o a Julián Tavares? sí tuve tuve un juego contra ellos y de todos esos jugadores ya uno ya Julián Tavares luego pasa a ser el levo pero Julián Tavares desde el inicio de su carrera fue o sea Lima un show tremenda persona pero un show como jugador todo eso fuimos compañeros también en las águilas porque el primero fue águila luego he cogido luego regresó a las águilas y pero Julián Tavares yo creo que de él y Fernando Hernández es lo que yo he visto más dominante en esta liga porque pudiera decir Pérez Checo pero Pérez Checo tuvo la actuación fue muy breve por las lesiones pero aún estando establecido en grandes ligas y siendo relevista con Clibra Julián Tavares teniendo abridor recuerdo yo todavía estaba no estaba jugando creo que nada pero un juego que él temprano en la temporada cuando te permitían lanzar hasta los nueve innings que el juego lo suspendió más de una hora y regresó y pudo pichar el séptimo octavo innings pues era ese era en realidad un caballo que nada veremos algún día si lo pueden saltar al salón de la fama supongo que tiene todos los méritos habido y por haber porque si siempre fue un jugador entregado a esta liga o donde quiera que jugó pues siempre va su huella un fajador y realmente yo no sé como como él lo hacía porque él me decía a mí yo vivo aquí en Clibra él me decía compa no vemos digo yo y para donde usted va me decía tengo que pichar contra el Licey y venía se iba al aeropuerto iba lanzaba y regresaba como si nada yo no sé como él lo hacía pero lo hacía bueno si las cosas han cambiado pero jugador de vamos a decir de los campos no sin menosprecer nada siempre como que más preparado vamos a decir de los pueblos para que no suene que está minimizando siempre siempre era mejor preparado tienen menos tú puedes ser San Pedro Macorí que es un orgullo llevan ese orgullo ellos quieren hacer bien para yo decir me siento bien elugiar tú entiendes vamos a decir en cierta manera lucirse o vamos a decir de la romana todo eso más que el jugador es el que pide la cambiada mejorado en ese aspecto pero si el jugador de los pueblos siente más un poco más de orgullo en cuanto a los jóvenes un poquito más de respeto ese jugador bueno ya terminando la entrevista porque sé que usted tiene otros compromisos ¿podría usted enviarle un mensaje a esa juventud que quieren jugar béisbol ya al más alto nivel al cual usted llegó y usted como por su experiencia que tiene obviamente puede enviarle un consejo a la juventud que nos van a ver cuando subamos esta entrevista a nuestro canal de youtube por favor bueno solo decirle que cuando uno tiene la oportunidad de firmar eso es solamente como comprar un billete en la batería no es algo que está seguro es de una carrera que puede ser corta que uno sabe cuando va a terminar entonces aprovechar lo que te dan las organizaciones hoy en día que tienen la oportunidad de estudiar de tener la tecnología de aprender inglés y todo eso que fue cosa que uno no tuvo en el pasado como jugador y sobre todo la disciplina la disciplina bien importante el comportamiento que tú tengas que no se hagamos seguir siendo mal ejemplo porque siempre una cosa que ha dicho de jugador de dominicano pues a veces lo probamos con poca educación o no sé no sé o sea es una parte que yo no entiendo porque cuando tú eres jugador o eres figura que te siguen los niños que muchas personas desean verte hacerlo bien no sé porque tienes que ser un poco prepotente o manejarte de cierta manera y nada aún siendo un jugador establecido nunca pensaba que todo está logrado que siempre hay competencia y que tú puedes ser mejor y mantenerte y como te dije al principio mucha disciplina y respeto bueno roque muchas gracias un placer bendiciones lamentablemente el internet no 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 acompañó como debería pero siempre es un placer compartir este momento con una leyenda como usted y mejor ser humano dentro y fuera del terreno humilde y generoso y un buen amigo gracias de todo corazón y estamos a sus órdenes una palabra final es por favor a sus seguidores que nos sigan a Béisbol Caliente RD y a nuestro hermano Edu Alventura MLB Deporte por favor si muchas gracias por la oportunidad igual a Edu que me dio la oportunidad de estar en MLB Deporte la semana pasada y gracias a ustedes y que sigan la sintonía y agradezco este tremendo programa que nos puede llegar a Estados Unidos dominicano donde sea y representarlo no importa tu nacionalidad porque también veo que lo hacen jugadores venezolanos mexicanos puertorriqueños o sea es una vamos a decir tremenda vitrina para recibirte y no negarse a una entrevista porque aquí lo que podemos aprender más es poder ayudar a enseñar un poquito más correcto eso es lo que estamos tratando aquí en Béisbol Caliente RD saludos señoras y señores buenas noches buenas noches nuestro invitado de honor Rafael Roque bendiciones que papá Dios la Virgen de la Alta Gracia lo come de bendiciones a usted y a toda su familia gracias gracias de corazón y gracias a todos por la sintonía con gracias amén